Hola a todos, soy Manuel Sánchez Palacio, profesor de Muay Thai en el gimnasio AMM Fibarreal y vamos a ver algunas técnicas de striking. Comenzamos en distancia larga, empezamos tirando directo derecha, crochet de izquierda y vamos a terminar pateando un loki, loki derecha, una, la primera, la segunda vamos a tirar igual, el si ya nos ha pillado el hilo va a bloquear y cuando nosotros veamos que ya está levantando la pierna para bloquear, estamos pendientes, sacamos igual y cuando suba la pierna le barremos ahí quitándole el punto de apoyo, lo hacemos por el otro lado, que lo veáis, ahí empezamos derecha, crochet, pateo, derecha, crochet, ahí ya me está bloqueando, la última, ahí, vale, le hago un barrido quitando el punto de apoyo, bien. Bueno, espero que os haya gustado la técnica, intentar trabajarla en sparring y entrenamientos, nos vemos en el gimnasio AMM Fibarreal y suscribiros al canal Fight of Dream. Gracias. Gracias. Gracias.